Hola amigos de primerimpacto.com, les saluda Jessica Domínguez y en esta ocasión conversando con ustedes de un tema que recibimos por parte de ustedes muy a menudo y es la pregunta acerca de aquella persona que usa el número de seguro social de alguien más o de aquella persona que está usando un número que ha inventado para poder trabajar aquí en los Estados Unidos. La pregunta es, ¿es lo mismo usar el número de social de alguien más o haber inventado uno? La respuesta es la siguiente. Primero que nada quiero enfatizar que ninguna persona aquí en los Estados Unidos, ningún extranjero, debe de usar un número que no le pertenece. Habiendo dicho esto, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha decidido lo siguiente, que sí existe una diferencia entre las dos situaciones. Aquella persona, primero que nada, aquella persona que utiliza el número de seguro social de otra persona y sabe que está usando la identidad de alguien más, está cometiendo un delito porque tiene la intención de usar la información de alguien más. Y ya les he dicho, cuando cometemos un delito tiene consecuencias, existen penalidades y un cargo bajo las leyes penales que puede ser definitivamente utilizado contra usted en cualquier momento que usted trate de solicitar cualquier beneficio bajo las leyes de inmigración. La segunda situación es acerca de aquella persona que usa un número de seguro social que fue inventado. O sea, que ellos saben que no pertenece a alguien más. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha dicho que esta segunda situación es diferente. ¿Por qué? Porque la persona inventó este número y no tiene la intención de usar la información de alguien más. Ahí está la diferencia, ya tienen la respuesta y cierro diciéndoles que definitivamente es un delito el usar la información de alguien más. Bueno, para cada uno de ustedes que nos escriben, muchísimas gracias. Los invito que para mantenerse informados acerca de las leyes de inmigración, nos visiten en nuestra cuenta de Facebook en arroba abogadalatina. Muchas gracias.